Es que Donald Trump era un gran empresario, además tuvo muchas dificultades económicas. Me dicen que hizo como 7 o 8 chapter 11, que son los concursos de acreedores. Y salió adelante y bueno, la familia tenía dinero, pero el que hizo un imperio, el imperio Trump, es digno de admirarse. Yo creo que no lo ha hecho tan mal. Yo creo que Estados Unidos, que es un país donde yo he estudiado, y que tengo mucho cariño, pues creo que en un país en donde no ha habido ninguna guerra, en cuatro años especiales, que eso es importante, no ha habido muertos americanos, y la economía, el paro estaba en los índices más bajos y defendió la industria, que decían, bueno, menos coches japoneses y si Toyota tiene que fabricar un coche, que lo fabrique en Estados Unidos, no lo traigan de Japón. Entonces, bueno, pues yo creo que Trump va a dar todavía mucha guerra y además posiblemente se va a presentar.